¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay. Un nuevo gameplay en mi canal es un juego gratuito que está regalando PSN en el mes de diciembre y se llama Invisible Inc. Son lo mismo que hicieron Don't Sturve. Voy a quitar la música. Ok, y vamos a ver qué tal el juego. No lo he jugado nunca, no sé de qué va, como siempre, cuando inicio, pero vamos a aprender todos juntos. Bueno, vamos a ver... Ok, es un juego de turnos. Tendría que esconderme, ¿dónde me escondo? No tengo puntos, ¿eh? ¿Cómo hago los puntos? Tendría que esconderme. Tendría que esconderme. Of, difícil, ¿eh? Si el tío voltea y me ve, menos mal que no me he visto. Qué buenos gráficos, a ver, no puedo interactuar con él, ah sí, ups, a ver, por aquí, no puedo interactuar con él. Toma. Ah, está gracioso el juego. Está muy gracioso, lo tengo dormido. Ups. Bueno, vamos a la próxima, pero no tengo puntos. Vale, en dos turnos él se despierta. Vamos a ver qué se ve. Vale, se puede abrir. Y aquí, solo me he quedado un paso aquí. Ok, vamos a cerrar, pero no tengo. Si os fijáis, se va a despertar el guardia. Ok. Avanzamos. Avanzamos. Vamos a necesitar el poder para hackar su sistema. Bueno, es gratuito. Recuerda que si tienes PSN es gratuito en el mes de... Ah, mira el zoom. En el mes de diciembre. Vale, como veis el guardia se ha levantado y está alerta. No he cerrado la puerta anterior y eso es... Eso está mal. Vamos a abrir. Yo creo que hay que... Yo creo que es aquí. ¿Cómo llegó la consola? Si la cámara se detiene, se alerta el todo el edificio. Ajá. F water detenido. Vale, pero ¿cómo puedo conectar el programa? Ah, ya. Ok, pero vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. ¿Puedo? Ok. Y habrá que avanzar hasta aquí. Vamos a terminar el futuro. Oh, este sí que está mirando. Distraerlo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Puedes ver eso? Bien, está llegando. Hazme asegurado que Dekka está listo para él. ¿Qué tengo que hacer? Ok. Ahora le toca a él moverse y es ahora cuando ya... Ah, bien. Vale, recordemos que él se va a despertar. Cerramos la puerta. Cerramos un poco. Y esa puerta yo no la cerré. Creo que no tengo suficiente poder, ¿no? Ah, sí. Vale. Ok. Vamos a seguir adelante. El teleporter está justo atrás. Vamos a ver. Pero creo que no tengo... No tengo suficientes... Espera. Vamos a terminar el turno. Ok. Ahora sí. Creo que nos podemos esconder aquí. Es peligroso, pero... ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Use cover? ¿Quiero cubrirme aquí? Nada. No puedo. 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 De verdad que está bueno. Bueno, señores... Espero que les haya gustado. Ha sido la parte introductoria... ...y el próximo va a ser un gameplay real. Real. Está gracioso. Como digo, son lo mismo que hicieron Don't Starr. Receding for a regular transmission. They're onto you. Get out. Get out of there! H.Q. Compromised. We're going to need an extraction. I've got Incognita. Dekka and Internationale are on their way. Get to the roof. I'll cover you. Go! Dekka, how long till extraction? Thirty seconds. Get us out of here. We've got work to do. Well, ya sabéis. Para la próxima vamos a elegir este equipo y vamos a comenzar a jugar. Por ahora, señores, lo dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Un like y hasta la próxima. Chao, chao, gente.